Música Hola caracolados Hola caracolados Hola la gente del vapeo, soy Armadio el flaco vapeador y os voy a traer una cosa que es un poco inesperable en mi canal un aroma dulce Noisete custard Mr. and Mr. me aromas y concentrates No será noisete No será que es noisete si noisete pero como estamos en España concretamente en Andalucía yo digo noisete si me apuras me tienes que agradecer que no haya dicho noisete el caso es que me he hecho cierta cantidad desde anoche por la noche no he vapeado otra cosa porque me ha gustado tanto que ha sido como amor a primera calada es de estas veces que dice deme 10 cuando lo pruebas lleva un mes y medio macerando porque un amigo me dijo que eran dos meses y digo ¿un mes? bueno puede ser dos meses claro que mi amigo se equivocó y se supone que no es un mes y medio son de 7 a 10 días según he visto en muchos sitios y gente que lo ha probado con 10 días, 15 días, 20 días no hace falta esperar tanto si lo hago otra vez pues sí pues a lo mejor lo hago lo probaré en 10 días o cosas así cabe decir que lo he pagado yo que es que a mí no me patrocina esto al igual que no me patrocina que me sabe bastante me recuerda bastante a una marca que no voy a decir porque Milka nunca me ha querido bueno Milka Milka nunca ha querido patrocinarme tampoco nunca ha querido pagarme ni apostar por el canal del flaco vacador y entonces los tender de Milka concretamente los tender de Avellana se parecen bastante a lo que a mí me recuerda este líquido pero bastante ¿qué pasa con los tender de Milka? pues que sí que tienen un chocolate que este no tiene y eso es lo bueno porque a mí normalmente los líquidos que llevan chocolate ganáis de la china es como que los puedo probar y tal se los coge un colega le doy 4 o 5 caladas o voy por ahí a probar en una tienda le doy 4 o 5 caladas pero a mí el chocolate en el vapeo no chocolate me gusta a mí el de comer digo hay gente que parece que dice que tengo pinta pero no yo el chocolate me lo como con dulce y tal para la merienda pero vapear no vapear chocolate no demasiado entonces decir que primero lo he probado en el AMI y está bastante bueno pero ahora resulta que lo pruebo en el Enteon ya en dripeo y resulta que está más bueno todavía si me cabe ¿por qué? no lo entiendo y es que hablaba con mi amigo Ramón que que los tabaquiles que normalmente yo siempre me apeo tabaquiles 90-95% del tiempo están más buenos en los líquidos en los atos reparables que son de de tanque que los RDA porque el tema de cómo sale el propio el propio líquido con la propia resistencia tan cerca la forma en la que está construida un tanque y tal quizás el tanque dé más matices a los líquidos tabaquiles estos líquidos tabaquiles elaborados que tienen varios tipos de frutos secos de moléculas algún endulzante para que tengan la punta final entonces como que se aprecia más en tanque los tabaquiles pero este tipo de mierdas dulces resulta que que sí que que según dicen algunos los expertos en RDA que que yo no lo soy yo soy un usuario medio y lo que me pasa es que parece que en dulces está más bueno voy a dar una calada sobre todo para callarme ahora es cuando voy a hacer como si no lo hubiera probado como si lo estuviera probando como como los revisores de youtube oh en nariz me huele como a un bizcocho sin chocolate pero con 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 algo parecido a a lo que parece en frutos secos pero luego vapeándolo me sale a tender de Milka un bizcocho con algo lechoso sin chocolate y con con avellanas americanas dulces muy bien por esta gente que te viene con una cajita una chapa y y no sé qué una pegatina o algo y luego te viene el aroma en esta botella para que luego la utilices como como rellenador de tu líquido pues nada amigos esto es lo que hay lo que hay es un aroma dulce con avellanas y seguramente llevará alguna movida más de frutos secos no lleva chocolate esto parece como que son castañas vienen unas castañas aquí bailando y y noisete 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 cústard se supone que pretende ser un líquido de de almendras tipo americanas de estas nueces que le gustan las ardillas de las que salían chip y chop rescatadores pues esas y ese ese rollo bizcocho cústard que cústard es natillas y eso es lo que le da ese rollo lechoso que he dicho antes decir que yo lo estoy usando con una de las resistencias mías de las de 0.5 que yo suelo hacer con cantal he probado también antes de hacer el vídeo una resistencia bastante más elaborada y lo que hace es darte más intensidad de sabor y darte un sabor y una grada pues la que evidentemente echa más vapor y y no necesariamente saca más matices pero si queda un sabor más intenso a mí me gusta más el sabor que da el cantal llevarme lo que os dé la gana me da igual buenísimo os lo recomiendo yo creo que como me gustan tanto los tabaquiles me ha gustado mucho este líquido que no es tabaquil porque lleva bastante notoriedad de avellanas no es el típico palagoso y respecto a como maltrata la resistencia según he ido viendo no es de los que dejan los algodones del todo del todo chapucero ¿ves? y está prácticamente limpio muchas gracias a toda la gente que ve estas mierdas sobre todo a la plataforma de forocoches a toda la gente que me sigue acerca de este lado y del otro lado del charco que sé que los hay latinoamericanos amigos y ya está recordad a todos que el vapeo salva vida y que si podéis comprar liquidillos así que sean más o menos low cost del que te hagas una bombona de butano de líquido pues mejor este es seguro apuesta segura apuesta por no y se te gusta y se te gusta y se te gusta y se te gusta